...y sobre el tema avanzamos y ya saben las preguntas generales para el presidente municipal hasta el término de las intervenciones del día de hoy. Adelante Ernesto. Hola, buenos días, tengan todos ustedes, gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañan. Un saludo a toda la gente que nos está viendo por medio de la plataforma del presidente. Buenos días, señor presidente, con su permiso. El día de hoy continuamos con la implementación del programa de limpieza y mejoramiento urbano instruido por el presidente Cruz Pérez Cuellar desde el inicio de la administración. Ya hace varias semanas anunciamos en la Plaza de la Mexicanidad la incorporación de 10 camiones para el servicio de recolección de basura común en áreas prioritarias de la ciudad que se suman a los cuatro camiones que anteriormente se habían donado al municipio de Ciudad Juárez. Con esto, la dirección de limpia ya cuenta con 14 camiones recolectores para el servicio de la ciudad. Hace 14 días, en este mismo espacio, anunciamos el arranque del programa Adopta un Parque para la mejora del entorno y de la convivencia familiar. En alumbrado público, hemos estado trabajando muy arduamente para, ahora sí, iluminar Ciudad Juárez con tecnología LED y hemos hecho algunos avances como iluminar desde la entrada de Ciudad Juárez hasta el centro de la ciudad. Hemos trabajado en la iluminación de varios pasos a desnivel y también iluminando colonias que nunca habían tenido alumbrado público, como es el caso de los kilómetros en el sur poniente. Dentro de todo esto, para seguir con el programa del presidente Cruz Pérez Cuellar de transformar y embellecer la imagen de Ciudad Juárez, ahora el gobierno municipal, a través de la Dirección General de Servicios Públicos, anuncia el arranque del programa de barrido mecánico con ocho barredoras que estarán trabajando de domingo a viernes con horario nocturno. Esto para evadir el rezago con mayor rapidez y efectividad. Esto nos logra tener el objetivo de tener una ciudad libre de tierra de arrastre y basura que se acumulan en nuestras calles principales y secundarias. Estamos seguros que Ciudad Juárez se merece esto y más. Pideos, por favor.